¿Como lo viste? Ajá Mete la red, mete la red al agua Métela al agua, que él no la vea Métela al agua, yo te lo pongo y tú la levanta Con cuidado, métela adentro, métela abajo Sí, métela abajo No, 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 yo te lo pongo ahí Y tú levanta, aguanta Baja la red Baja la red Yo te lo pongo arriba y tú levanta la red Ahí, ahí, levanta la red dinamita Levanta la red A ver, abajo, el pescado Viste bien No sale en la foto a mi mamá